Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar cuáles son los hobbies de los mexicanos y si hombres y mujeres hacemos más o menos lo mismo. Pues voy a clases de yoga o voy a clases de crossfit, algo que me mantenga como activo. Leer, escuchar música, salir con mi chico y con mis amigos. Caminar, tomar café, leer un poco. Duermo, veo Netflix y paso mi perro. Estoy entrenando karate y voy actualmente a la cineteca. Pues yo tengo a mi niño, lo cuido en mis tiempos libres. Ver películas. Me gusta irme a Coyoacán, ir al cine. Salir con los amigos, jugar fútbol. Hacer ejercicio, ir a correr, ir al gimnasio. Muy a veces ver tele. Según una encuesta realizada por la OCDE, el 48% de los mexicanos tenemos como principal hobby ver la televisión. Aparentemente todas las personas con las que nos encontramos son súper cultos, todos leen, todos van al cine y por supuesto, todos llevan una vida súper saludable. Ya cuando nos pusimos más específicos y les preguntamos exactamente qué están leyendo, entonces las cosas se pusieron curiosas. Estoy leyendo todos los fuegos, el fuego. Macbeth. El chingonario. Pero cuando les preguntamos a los mexicanos qué ven o qué fue lo último que fueron a ver al cine, eso sí, lo tienen súper claro. Si ustedes también son del club, de los que leen, déjenos abajo sus comentarios contándonos qué libro están leyendo en este momento o cuál fue la última película que vieron en el cine. Y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo sé que era Saracho, esto es La Vida No es Rosa. Nos vemos la próxima. La Vida No es Rosa.